493 dólares es lo que un vídeo de 129 mil vistas tan solo me ha generado estoy hablando del vídeo de radio mojarra este vídeo lo subí para ser específico el día 13 de septiembre del año 2021 ya tiene sus ayeres le agradezco a juan barcenas por pedirme que analizara el día de hoy a radio mojarra sus deseos son órdenes el día de hoy vamos a ver cuánto es lo que radio mojarra está generando actualmente en el año 2024 estamos empezando este año con el pie derecho subiendo a diestra y siniestra vídeos aquí a youtube no solamente a este canal de cuánto ganan los youtubers sino que tengo tres proyectos más y estamos subiendo tres vídeos por día en cada uno de esos canales próximamente les estaré mostrando esos canales y pues de verdad muchísimas gracias todo esto es gracias a ustedes porque pues día tras día mes con mes están aquí presentes poniéndome en los comentarios que de qué ideas tienen poniéndome en los comentarios a qué canal les gustaría que analice muchísimas gracias a todas las personas que me dejan en los comentarios a qué otro canal les gustaría que analicemos en próximos vídeos el día de hoy vamos a ver cuánto es lo que radio mojarra está generando con 357 mil suscriptores como podemos ver su eslogan dice somos una estación de radio ubicada en la ciudad de méxico que transmite para la comunidad vamos a suscribirnos por supuesto a este canal y como podemos ver desde hace siete horas subieron un vídeo 21 mil vistas por fin hace 17 horas 35 mil vistas un pendiente menos hace cuatro días 41 mil vistas todos se lo debemos a nuestros seguidores y hace cinco días 50 mil vistas jerez reparó el starling me ahorré 8 mil 500 pesos como podemos ver los vídeos de este canal obtienen aproximadamente unas 50 mil a 100 mil reproducciones cada vídeo obviamente ya como va pasando el tiempo pues se van haciendo más y más virales como por ejemplo este de hace un mes gracias por todo más a tepec 115 mil reproducciones y así seguimos bajando pues más y más reproducciones la verdad es que este señor señor de radio mojarra una disculpa no conozco su nombre pero la verdad es bastante conocido y bastante querido aquí en la comunidad de verdad eso me consta porque tiene una comunidad bastante bastante buena como por ejemplo las 129 mil personas que vieron el vídeo de este canal de cuánto ganan los youtubers pues me lo dejaron saber vamos a ordenar los vídeos por más populares como podemos ver hace cuatro años 6.2 millones de vistas vean cómo la policía siembra droga e inventan delitos a los ciudadanos 8 años 4.4 millones de vistas policías de hidalgo méxico se niegan a identificarse en los policías de hidalgo son son malillos yo conocí un policía allá de hidalgo en en la ciudad de toronto canadá era malillo era malillo tres años 2.4 millones de vistas sólo ha vendido 4 burritos y hace un año 2.2 millones de vistas brenda la estadounidense que se queda en la sierra norte de oaxaca vamos a ordenar los vídeos por más antiguos como podemos ver desde hace 8 años que empezó a subir contenido aquí para youtube la verdad es que se dice fácil se dice rápido estar constantemente subiendo contenido aquí para youtube pero no es para nada para nada fácil el mantenerse el permanecer principalmente puedes llegar fácilmente a tener millones y millones de visitas pero mantenerte es lo complicado amigos de verdad de verdad es bastante complicado y pues todo esto es gracias a toda la comunidad que mira este tipo de contenidos la verdad es que este canal pudiera hacer los mejores vídeos de youtube pero si no hay absolutamente nadie que los vea pues no valdría de absolutamente nada en este caso todo es gracias a ustedes la comunidad fuerte que apoya este canal la comunidad que ha formado que también de verdad es una comunidad bastante bonita yo me admiro mucho porque de verdad ha sido una comunidad bastante entregada bastante solidaria principalmente con todas las personas que miran este tipo de contenido nos vamos a ir asociable amigos ya saben que toda esta información es totalmente pública o mismo puedes corroborar esta información en social play puntocom yo estoy grabando este vídeo a principios del 2024 amigos y tú estás viendo este vídeo meses posteriores es posible que toda esta información haya cambiado como podemos ver radio mojarra más de 1027 vídeos subidos 357 mil suscriptores más de 181 millones de reproducciones y como podemos ver se unió el 19 de agosto del año 2014 como podemos ver es el 1056 en el rango mexicano en los últimos 30 días ha ganado 2000 suscriptores social brain nos dice que como mínimo está generando 360 dólares y como máximo 5 mil 800 dólares también social brain nos dice que en los últimos 30 días ha ganado más de un millón 441 mil reproducciones es un 61 por ciento menos que el mes pasado no está en sus mejores meses de verdad para nada en sus mejores meses como por ejemplo aquí en el 20 en el 9 de noviembre del 2023 al 15 de noviembre del 2023 fue un buen mes en todos estos meses desde septiembre octubre noviembre la verdad es que le fue bastante bien pero actualmente pues la verdad es que no desconozco el motivo desconozco la razón supongo que no ha subido muchos vídeos y aquí este es un pico que de marzo del 2023 todo ese mes enero febrero marzo abril le fue bastante bastante bien a este canal actualmente pues no no está bastante bien pero aún así está generando así que les propongo algo vamos a sacar cuánto es lo que está generando en este mes en el año 2024 principios de febrero y también vamos a ver cuánto es lo que ha generado a lo largo de la historia este canal para que no se me queden insatisfechos vamos a sacar dos análisis el día de hoy primero vamos a empezar con el del mes un millón cuatrocientos cuarenta y un mil reproducciones dividimos este número entre mil debido a que de esta forma paga youtube dividimos este número entre dos debido a que no todas las visitas son monetizadas y este número lo multiplicamos por el cpm para las personas que son nuevas les platico rápido el cpm es el costo por cada mil reproducciones es lo que los anunciantes las marcas pagan a youtube cada vez que mil veces se ven los anuncios aquí en esta plataforma parte de esa ganancia se le va al creador de contenido y otra parte se la queda youtube cuál es el cpm de este canal de youtube solamente esa es una información que el creador sabe el creador no el creador dios sino el creador de el canal de youtube pero podemos sacar las analíticas en base a los vídeos que hemos subido en este canal como podemos en mil vistas aproximadamente de el canal de radio mojarra le paga aproximadamente casi 500 dólares nos vamos al apartado de ingresos como podemos ver en el cpm de este canal aproximadamente de 6.87 casi 7 dólares por cada mil reproducciones la verdad es un cpm alto y esto se debe a que hay mucha gente adulta que consume este contenido y también gente de eeuu que consume este contenido y ustedes saben que cuando hay gente adulta y gente de eeuu si los vídeos son algo largos pues obviamente el cpm se eleva bastante en este caso vamos a determinar un cpm de 4.5 dólares por cada mil reproducciones así que este número lo vamos a multiplicar por 4.5 y nos quedaría un total de 3.242 dólares en los últimos 30 días con más de un millón cuatrocientas mil reproducciones que ojito aquí eso es un 61 por ciento menos la verdad es que ha sido un mes bastante bajo para este canal y aún así ha generado más de 3.242 dólares vamos a ver cuánto es convertido al peso mexicano y ahorita regresamos para determinar cuánto es lo que ha generado desde que se desde que está arriba este canal 3.242 dólares convertidos al peso mexicano nos queda un total de 55 mil 345 pesos en los últimos 30 días y eso amigos que es un mes malo te imaginas si fuera un mes bueno la verdad es que es bastante dinero lo que se puede hacer aquí en youtube vámonos a regresarnos y vamos a borrar esto esto se los aclaró esto es en los últimos 30 días vamos a determinar cuánto es lo que se ha generado desde que está arriba este canal con más de 181 millones de reproducciones notamos 181 millones 920 reproducciones vamos a dividir este número entre mil ya saben dividimos este número entre dos y este número lo vamos a multiplicar en este caso no por 4.5 lo vamos a dejar por 3.5 le vamos a bajar un dólar y esto es lo que estaría generando radio mojarra desde que está arriba este canal más de 318 mil 361 dólares vamos a convertir esta cantidad al peso mexicano este número obviamente tengan en cuenta que no se ha generado en los últimos 30 días lleva muchos años subiendo contenido este creador de contenido por lo tanto son más de 5 millones 434 mil 654 pesos mexicanos desde que está arriba este canal desde que ha empezado a monetizar desconozco desde hace cuánto tiempo empezó a monetizar la verdad pero la verdad se me hace una muy pero de verdad muy muy buena cantidad pero pues tengamos en cuenta todo el sacrificio todo el esfuerzo todo lo que conlleva el crear este tipo de contenido la verdad es que se merece este señor todo lo bueno que le esté pasando toda la porque también apoya mucho a la comunidad digamos en cuenta eso y pues nada espero que les haya gustado este vídeo si fue así déjame tu like si no fue así déjame tu dislike por supuesto también déjame saber a qué otro canal te gustaría que analicemos en próximos vídeos y nos vemos al rato mañana con otro vídeo hasta luego